En la ciudad más afectada de Ecuador, el coronavirus no tiene piedad ni de los muertos. Cadáveres abandonados en las calles durante días, por falta de espacio donde enterrarlos. Escenas de horror y confusión. Los medios ecuatorianos hoy reportan que quemaban llantas para advertir a las autoridades que allí hay un muerto sin recoger. Miren como los policías en este momento están bajando un cadáver a la fuerza. Otros permanecían en las viviendas donde fallecieron. Esta señora perdió a su esposo. Testimonios similares se multiplican en los barrios más humildes. Hay cuerpos que ya desprendían un olor a descomposición y familiares obligados a permanecer en la calle. Los vecinos, preocupados por un posible foco de infección. Algunos periodistas no han podido contener el dolor. Se pide quedarse en casa, ver por suyo, sus familiares. Mil disculpas. Juan Carlos Aisprua, del canal Ecoavisa, tuvo que reportar en vivo que uno de sus compañeros había fallecido. Juan Carlos, ustedes han perdido un compañero en Ecoavisa. Varios están contagiados con el virus. ¿Cuál es el sentimiento que predomina en ti? Te diría que miedo, pero el miedo lo enfrento con mi trabajo. Pero sí incertidumbre, tengo mucha incertidumbre. Y sí siento, sabes, que como una tristeza que está ahí guardada. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. En Estados Unidos ya hay más de 82 mil infectados. Son mil más que en China y dos mil más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy. Super Con Pu Pat